Migración de la Mariposa Monarca en Michoacán, maravilla de la naturaleza que cada año impresiona y conmueve a los visitantes. Después de viajar miles de kilómetros, la Mariposa Monarca ha llegado a sus santuarios donde puede admirarse de noviembre a marzo. Ven a Michoacán, un estado lleno de belleza y experiencias extraordinarias. Michoacán, el alma de México. Gobierno del Estado. Gracias.